Cómo tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Cómo tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí Voy en tu teso pa' mí No importa idioma ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí Mami vamos a darle Compeando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer Cómo tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo pendiente a ti Yo pendiente a ti ¿Cómo tú te llamas y yo no sé? ¿Cómo tú te llamas y yo no sé? ¿Cómo tú te llamas y yo no sé? ¿De dónde llegaste ni pregunté? Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas y yo no sé? ¿De dónde llegaste ni pregunté? 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 Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer 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 Pilarme contigo hasta el amanecer ¡&%&! T antigaru